El proceso de preinscripciones en escuelas de educación básica de Tlaxcala concluyó con éxito al registrar el total de niños y adolescentes que ingresarán a los nuevos grados escolares. Ejemplo, la primaria Domingo Arenas de Atlapa, municipio de Tlaxcala, recibió documentación de 52 alumnos para la conformación de dos grupos de primer grado. Por parte de la Secretaría de Educación Pública tenemos todos los programas. Manejamos educación primaria, educación física, convivencia escolar sana y pacífica y tenemos inglés, por lo cual es atractivo nuestro programa que finalmente ofrecemos a toda la comunidad escolar. Así se determinan los insumos que va a requerir la primera generación escolar que se formará con los ejes y estrategias pedagógicas del nuevo modelo educativo, el cual entrará en vigor en el ciclo lectivo 2018-2019. Todos los ejes que maneja en cierto momento es de una convivencia sana y pacífica, estos ejes de los aprendizajes, aprender a aprender, el cálculo mental y consideramos en cierto momento que esos aprendizajes esperados que ellos tengan es para su formación y por lo cual es cumplir con un perfil de egresos, un perfil de egresos, el tipo de ciudadanos que queremos formar para nuestro nuevo México. El proceso de inscripción será en el mes de agosto. Diana Rivera, Ahora Noticias.